El presidente del Cabildo de La Gomera, el director general de infraestructuras viarias del gobierno de Canarias y el alcalde de San Sebastián visitaban hoy la zona de ejecución de la futura circunvalación que unirá el puerto de San Sebastián y el hospital insular de La Gomera. Hoy analizamos la circunvalación que es la vía que va desde el puerto hasta el hospital y concluye en el núcleo turístico de Avalos y El Clavo, al igual que los proyectos de la GM2 de degollada de Peraza a San Sebastián. Por tanto son proyectos que ya tienen la base de consignación en la ley de presupuestos aprobada para este año y ahora de lo que se trata es de concluir los proyectos y por tanto proceder a los trámites correspondientes para la adjudicación. En definitiva, nosotros queremos que la isla de La Gomera sea la isla referente en Canarias y en España respecto de las mejoras de carreteras. Lo que pretendemos es finalizar esos tramos de carreteras que quedaban de donde va a partir toda la red diaria insular y puesto que es una zona que afecta muchísimo tanto al acceso al puerto y conexión con el aeropuerto y una zona consolidada de viviendas, pues queremos consensuar este proyecto para que no haya complicaciones con residentes ni con personas que vienen a visitarlo. Por lo tanto el objetivo de este día de trabajo es consensuar este proyecto que esperemos que esté terminado antes de verano. Estamos desarrollando estos proyectos donde estamos situados hoy, darle continuidad a esta circunvalación que en su día se comenzó, que viene desde el puerto y continúa a enganchar con las principales vías de la isla, que es la GM1 en este caso y con esto conseguimos desgrosar y descargar el tráfico que se genera en el casco urbano de San Sebastián y por lo tanto también reducir esa contaminación que los vehículos aportan en esas marchas cortas que están continuamente en parar y adelantar en el casco urbano.